Le comparto que la sección 19 Muchas gracias mi estimado Jorge Adalberto Vega y el contexto en juego Bien, le comparto que la sección 19 del sindicato de trabajadores de la educación Presentó algo que ellos llamaron el pliego, le llaman pliego seccional de demandas Y esto fue recibido por el titular de educación y por el titular del Instituto de Educación Básica Es un pliego que según el boletín oficial que distribuye el sindicato del CENTE en su sección 19 Contempla las peticiones, las solicitudes, las demandas de maestros activos, jubilados, pensionados Igualmente los que forman parte de este programa estatal de inglés Y de los diferentes niveles educativos Se advierte que esto habrá de ser un trabajo de alta revisión Vamos a ver de qué se trata y a darle el seguimiento correspondiente Y estamos próximos a las vacaciones Quiero agradecerle al director de telesecundaria Belisario Domínguez en Yautepec Paul Pliego Escobar, que además es un hombre siempre vinculado con el sector educativo El que tome la llamada ¿Cómo estás Paul? Gusto en saludarte Teodoro, un gusto saludarme Al contrario, un saludo también a tu amable auditorio Que muy ampliamente te escucha Bien, oye, vamos a vacaciones ¿Qué previsiones están tomando? Pues mira, primeramente Yo quiero decir que son un periodo de vacaciones En el cual muy merecidamente lo tienen todos mis compañeros Trabajadores de la educación Refiriéndome a cuestiones administrativas Maestros, directores Y desde luego, aunque ya no sean activos Pero también que disfruten de esta Semana Santa Nuestros amigos, los jubilados también Es un periodo en el cual, pues, muy merecido Se ha trabajado muy duro, Teodoro Los compañeros en las clases En el trabajo de las escuelas han dado lo mejor Han hecho, después de esta post-pandemia Un trabajo extraordinario Más reforzado, más trabajado En el cual, pues, nos sentimos, creo, bien valorados En ese aspecto y considero que es un momento de reflexión De Semana Santa En el cual nos llene la familia Nos llene la cuestión espiritual Nos llenemos de energía Para poder retornar con bien a toda la escuela nuevamente ¿Qué tan difícil fue el retorno, Paula, a las aulas? Pues mira, ha sido algo también nuevo Se ha hecho escalonado en la mayor parte de las escuelas En el cual, pues, no se ha abierto en su totalidad El 100% presencial Sin embargo, creo que se ha revalorado mucho el tema Los papás se han sumado a este trabajo Los maestros, pues, siempre en el profesionalismo Y todos los compañeros Ha sido un tema Ha sido gradual Sin embargo, creo que Muy bien, de acuerdo a los contenidos Se va generando Y yo creo que Próximamente, cuando regresemos Seguro estaremos cerrando En una forma ya mayor parte presencial Bien Oye, Paul ¿Y qué opinión te merece Este pliego seccional de demandas 2022 Que presenta ayer la dirigencia sindical Ante las autoridades del Estado? Oye, Pedro Celebro que se haya llevado eso Lleva por un buen tiempo que no se había hecho Yo espero que este pliego se tome con esa seriedad Es muy importante Porque arriba Este El esfuerzo y el futuro de muchos compañeros maestros Trabajadores Que merecidamente Son las prestaciones que pudieran ya aumentarse O subirse Tenemos ahí un pendiente Y yo espero que ojalá en ese pliego petitorio El bono de organización escolar De los maestros Que lleva años Que no se ha subido Que ha sido beneficiado Tanto para el iniciativo Como para los docentes Este plasmado Y esos cinco mil pesos Que llevan por años Que nos han dado Pues ojalá se haya contemplado Que eso beneficiaría de entrada a todos Que también a los jubilados Hayan contemplado El bono del día del maestro De los tres mil ochocientos cincuenta Que les dan cada año Que lleva años también Que ojalá hoy Tengan la voluntad Las autoridades Y el esfuerzo sindical Y oficial Y desde luego solventar Creo que en ese pliego Debe de ir muy puntual El tema de la prima De antigüedad De los jubilados De los de PAE Sus aumentos Sus apoyos Este Debe de prestarse Para todos Yo celebro Y que sea el inicio De lo que Venga más Que los petitores Porque se lo merecen Los compañeros trabajadores De la educación Pues Pau Yo te mando Un abrazo respetuoso Gracias por tomar la llamada Y por supuesto El llamado a la custodia ¿No? Los pases de familia Que también se sumen A cuidar las aulas Desde fuera Cualquier irregularidad Que se reporte de inmediato Claro que sí Desde luego Yo considero Que ese punto es muy importante Nos deja la experiencia De la pandemia Donde las escuelas Fueron saqueadas Este Fueron tomadas Por las personas ajenas De lo De lo De lo que les gusta Tomar lo ajeno Y que esperemos Que en esta ocasión Los papás Pues valoren esa parte Y nos ayuden Pero también tomen Las medidas preventivas No nos relajemos tanto Y sigamos cuidando Los protocolos Para retornar con bien A estas clases Nuevamente El 25 de abril Te mando un abrazo Respetuoso Pau Pedro Te agradezco mucho Y a tomarle el interior Un abrazo Radio Radio Radio